Este es el Chucky, el cabrón que menos lo esperaron Pero watchen esto que vengo bien parado Un orgulloso campesino que viene de un pueblo sencillo Para que vean que los indios sí podemos Estoy cansado de esa gente que nos critica Solo porque somos indígenas, porque hablamos un dialecto Pero no por eso se sientan mentos La gente los chantinos, al contrario Siéntense orgulloso porque este es un don que el señor nos gritó Muchos sabrán en los cinco más de lo debido Hablando mierda y sabiendo que la vida es prestada I am panic, la guacamine está cabrón Te pasas de lanza y te das matión Por eso yo camino solito con un poco de un montón Pero no por eso se pasan de ver real que también soy un maldito Y no piensen que lo digo para apañar De él este loco no le gusta alucinar Yo escribo puras cosas verdaderas Así si tengo que incluir un clase Tengo por seguro que va a ser por tu calavera Yo represento a los niños tirando la garrucha No importa donde sea, este loco siempre trae puesta en la cachucha Siempre firme con la mar a los oaxacos locos Desde Norte Carolina hasta Oaxaca ¡Oaxaca! 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 Gracias por ver el video.